Domingo y yo compartimos este espacio hoy, y él y yo somos dos viejos socios. Ahora, con mucha alegría, yo presento a Domingo para el comentario que le corresponde esta tarde. Por eso es que me gusta que no venga Ricardo, porque si no me presenta un maestro como André, me presenta un héroe como Fafa. Gracias, Fafa. Mire, en este proceso electoral, yo decidí asumir como norte de mi comunicación, de mi ejercicio como comunicador, defender la posibilidad de que el proceso sea administrado con niveles de equidad y seguridad para quienes concurran a ello. Por eso han visto mis críticas irreductibles a la forma abusiva con que el gobierno utiliza los recursos del Estado en favor de su candidato. Esto a pesar de estar en la nómina del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, en la que tengo más de 20 años, tengo más de 20 años en el Comité Central del TLED. A pesar de eso, decidí asumir un compromiso con el interés mayor de la sociedad, que es el de fortalecer las instituciones para que éstas sean las que normen las relaciones y la vida entre los distintos integrantes de la sociedad. a partir de una filosofía de equidad práctica. Yo decidí eso, sin convertirme en bocina del PRM y sin convertirme en trámpuga, buscador de ventajas personales en los procesos políticos electorales. Y en ese tenor, estuve defendiendo la necesidad de fortalecer la Junta Central Electoral en vez de desacreditarla mucho antes del tollo de febrero. Pero después del tollo de febrero, yo retomé esa línea de comunicación. Porque entiendo que por encima de los intereses del gobierno o del PRM deben estar los intereses del país. Y a mí, mi limitado conocimiento o mi limitada inteligencia me dice que los intereses del país para preservarlos hay que marcar alguna diferencia con los intereses de los sectores en pugna. El que quiera abrazarse a los intereses del país no puede convertirse ni en un sucubo del gobierno ni en un sucubo de la oposición. Porque en una campaña electoral cada quien defiende primero sus intereses y después lo del país. Primero sus intereses y después lo de su militante. Primero sus intereses y después lo del partido. Esa es la tónica de una campaña electoral. Y alguien tenía que... En un país donde todos tienen que arrimarse a donde se le presenten algunas oportunidades de realización personal alguien tiene que asumir posiciones distintas. Y yo sé que no soy el único dominicano que tiene esta posición. Bueno, en ese tenor yo cuando se vino a instrumentalizar el voto del exterior como parte de la campaña política y salía al frente porque eso debilitaba la Junta Central Electoral. debilitaba el árbitro. Y yo siempre he dicho lo siguiente a quien más debe interesarle un árbitro fuerte es al que está fuera del gobierno. Porque el gobierno arrodille el árbitro con su poder. Pero el que está fuera del gobierno no tiene posibilidad de arrodillar el árbitro. Pero aquí la gente muchas veces hace lo contrario a lo que le conviene. Porque son demasiado inteligentes o a lo mejor yo soy tan torpe que no entiendo esa lógica. Pero, cuando se instrumentalizó el voto del exterior como propaganda política yo salí al frente y dije lo siguiente aquí se va a celebrar elecciones en el exterior donde quiera que lo autoricen los gobiernos. Dije eso, usted lo puede buscar en los podcast del rumbo de la tarde. Donde quiera que autoricen los gobiernos montarse el proceso electoral se va a votar. Bueno, ya se está cumpliendo eso. Algunos le dirán bueno, se está cumpliendo porque hicimos aquella campaña porque hicimos ese reclamo y porque la Junta no se atrevió y por otra cosa. Se inventará muchísimo argumento. ¿Por qué ocurre que ahora hay que arreglar las cosas? Y hay que arreglarlas porque la verdad salió a flote. Y la verdad que salió a flote le explica Radamé García. No lo explico yo. Le explico, lo acaba de explicar Radamé García aquí en rumbo de la tarde cuando dijo no percibí del presidente de la Junta ni del director de los votos en el exterior ninguna oposición a que los residentes en el exterior voten. Es reformista. No es del PLD. Es el que dice que en esa reunión que celebró Castaño Guzmán y Erasme en Nueva York él no percibió ninguna resistencia ni oposición de ninguno de los dos a que se voten en el exterior. Bueno esa es la ventaja de quien se pone en posición equidistante que puede descubrir la verdad cuando la verdad no responde a un interés de los bandos en pugna. Por eso yo sabía como yo no respondía ni al interés del gobierno ni a la oposición yo sabía que se iba a votar y no es porque sea divino sabía que se iba a votar donde quiera donde quiera que los gobiernos autoricen el voto de los dominicanos en el exterior. Argelio.